Cariño Que nació de la gana Sin saber que se confiiente En sublime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Con una eternidad Te quiero Y no puedo dejarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Entonces amor de mi vida Que nació para quererme Por siempre Y no olvidarme jamás El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Con una eternidad Te quiero Te quiero Y no puedo dejarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Que quede Tratado en cuadro viento Que el cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Oasis Y no puedo dejarlo Yo te amaba Sonido